Gracias por darme tu tiempo, tu amor, tu fe y comprensión Por enseñarme a creer de nuevo, a sentir pasión sin condición Fuiste luz en mis días grises, la calma en mi tempestad Fuiste tanto en tan poco tiempo que aún te guardo en mi realidad Pero en medio de tanto intento, algo se perdió al caminar Tal vez saltaron palabras, o un poco más de espera Y dejo la puerta abierta, porque en mi corazón estás Aunque el destino nos lleve, por caminos de soledad No borraré esta historia, ni olvide lo que fue Si algún día buscas refugio, sabes que siempre aquí estaré Tus acciones llenaron mi vida, incluso cuando dolían Cada regaño era fuerza, cada sonrisa alegría A veces no pude explicarme, pero esperaba que tú entendieras Creí que el tiempo sanaría, pero fue la distancia quien venciera Tú decidiste alejarte, y yo respeté tu adiós Pero mi puerta sigue abierta, por si regresas con tu voz Y dejo la puerta abierta, porque en mi corazón estás Aunque el destino nos lleve, por caminos de soledad No borraré esta historia, ni olvidaré lo que fue Si algún día buscas refugio, sabes que siempre aquí estaré Tú, tú en común, tantas risas, tantas noches por contar A veces creo que en otra vida, volveremos a empezar No somos dos en el presente, pero el pasado vive aquí En cada rincón del alma, donde aún estás en mí Y dejo la puerta abierta, porque en mi corazón estás Aunque el destino nos lleve, por caminos de no volverán No cerraré esta historia, ni olvidaré lo que sentí Si la fragilidad no se encuentra, mi puerta es tu hogar al fin Gracias por los momentos, por lo que juntos soñamos Aunque el futuro sea incierto, mi puerta sigue esperando No